Primero hay una acción profunda de agradecimiento por la ciudad, por el cariño que nos han mostrado a los jesuitas y a la Compañía de Jesús, y en especial al Colegio San Pedro Claver, que creo que está en el corazón de la ciudad, no solo por ubicación, sino también por el proceso de formación en valores, de liderazgo, de espiritualidad que también hemos impreso en la ciudad. Entonces hay una acción muy profunda de gracias y por eso no solo reconocerles los 400 años, sino la posibilidad de la sociedad que nos ha permitido servirles con toda generosidad y cariño. Con el ingeniero Juan Carlos Cárdenas nos conocemos hace poco, pero hemos creado una amistad sobre todo porque tenemos algo en común y es que en este momento hay que sacar a Bucaramanga adelante. No podemos seguirnos pensando como una ciudad pequeña, hemos entrado a una postmodernidad que nos hace sentir, no solo somos una pequeña ciudad sino que tenemos que estar abiertos al mundo, pero sin perder nuestros valores y nuestra esencia. Yo creo que es un momento importante que gente joven, que gente con nuevas expectativas, que vienen de otros aspectos, no de tantos políticos, permitan ver otro modelo de ciudad. Y bueno, yo creo que es una invitación a que todos soñemos que es posible que Bucaramanga dé este salto a este siglo XXI. Vamos creciendo poco a poco, sobre todo hay reformas en la parte educativa que es importante en varias instituciones de la ciudad. También ha habido una fuerte remodelación en los parques, sobre todo para que sea un espacio de encuentro para las familias. Y bueno, yo creo que ahora viene el desafío del proceso de Plan Vial que han venido trabajando fuertemente. Esperemos que próximamente pueda entrar dentro de los recursos de la ciudad. ¡Gracias!